No sé cuál es el misterio que esconde tu alma y cuáles son los fines de tus intenciones tanto tiempo a tu lado buscando la calma y así fuiste acabando con mis ilusiones tus intenciones fueron bien lejos todo lo hizo la hipocresía nunca creí lo que tú me hacías por eso ahora también me alejo tus ojos llevan flechas de la indiferencia tu vida lleva marca de mujer ingrata porque muere una rosa en la primavera y en sueños tan perdidos que pena tan grande creíste siempre que me engañabas tu mente enferma te traicionaba solo pareces la flor marchita ahora te llamas alma perdida porque llegue el otoño en forma traicionera porque se va la lluvia dejando el verano ya no vienen los sueños que mi vida espera solo queda la duda que tú has cultivado creíste siempre que me engañabas tu mente enferma te traicionaba solo pareces la flor marchita ahora te llamas alma perdida alma perdida sueños desechos vete bien lejos ahora hay nada alma perdida sueños desechos vete bien lejos ahora hay nada lo principal es mami claro para Álvaro Villalobos Contrariño esta que es bastante chapeábrica ay lo que me da Alma perdida, sueño desecho, vete bien lejos, ahora eres nada Alma perdida, sueño desecho, vete bien lejos, ahora eres nada Alma perdida, sueño desecho, vete bien lejos, ahora eres nada